Si pudierais viajar en el tiempo, ¿a qué momento histórico iríais? ¿A cuando regalabas las pulseras del Super Po? Ah, ese es el momento bueno. Ese es el momento que tú... Qué broma, qué broma, hombre. Bueno, o sea, ¿a qué momento histórico? Yo quería ser un romano. ¿Ah, sí? ¿Romano? Romano. Venga pera, venga plátano, venga fruta. A ver. A tirar, luego a apotar y a seguir, que era lo que molaba. Esto te iba a apotar, que era en los romanos. ¿Y tú, Andy? No, no sabría ahora mismo. Me gusta mucho ser Boca, pero soy un poquito más de... Un poquito más para acá, no sé. Me habría metido yo, habría ido a la escarabela con Cristóbal Colón. ¡Hala, qué guay! Oye, pues mira, muy bien. Muy buena, muy buena. Vale, siguiente tema. En mi habitación, cuando era pequeño, no podía faltar un póster de... De Butragueño. ¡Ah, qué bueno! Yo también lo tenía, el de Butragueño, justo cuando se le salieron las chorritas. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¡Esa, esa! En mi habitación, era muy buena. ¿Esa era la que yo tenía? ¿Yo? Sí, era bueno. ¿No de Butragueño? Yo de Stoico. Yo de Stoico. De Stoico. Y sí, el búlgaro. Sí, señor. Era muy educado en los campos. Siguiente pregunta. ¿De Butragueño o de Michael Duhán? Michael Duhán. ¿Ah, Duhán era el de las motos? ¿Qué mayor soy, coño? ¿Qué mayor soy, coño? El de Duhán, el de Duhán. Claro. Vale, a ver, si fuerais un animal, ¿qué animal seríais? Perro mismo, venga. Perro. Vale, ¿y tú, Lucas? Por lo que me dicen un oso. Osito, oye. Osito, osito, osito. Bien. Cuando era pequeño y ponía la tele, mi amor platónico era... El mío, Julia Robert. Julia Robert. Julia Robert, Julia Robert. Vale. Ya no lo es, cariño. Ya no, ya, claro, ya no. Julia Robert, Julia Robert. ¿Estás buena? En Freddy Woman. No sé, me voy a ir totalmente a Sabrina. Sabrina. Ah, Sabrina. Bueno, claro, Sabrina marcó. Lo ves, Sabrina. El mío, el mío era Michael Duhán. Michael Duhán era tuyo. Bueno, el lícito también, no pasa nada. Sabrina se hizo un butragreño, pero al revés. Bueno, va. Claro, claro. Desde arriba. Una más. Una más. Escucha, pues voy a ir a una que a mí me interesa. Antes de tener pareja, ligabas desde el escenario de esto, mirando de... A ver, que estés cantando, pero a la vez tienes un ojillo. Antes de pareja, ¿eh? Decimos antes de tener pareja. Y la carilla de nunca. La carilla de nunca. No, es que ahora mismo están cruzando los cables aquí diciendo, a ver qué contestas. La verdad, la verdad. Venga, a ver, empieza tú. No, hombre, a ver, siempre se le hace ojito, pero según con qué intención. Uno no va a hacer un concierto, no a ligar. Yo no me creo nada de lo que está diciendo. No, no. No, es que no se cree nada. O sea, le pones ahora mismo un polígrafo y explota, claro. Está saliendo humo. ¿Y puede tener? Mira, si nos preguntas... Sí. Andy y yo nos hemos divertido mucho en esta... Suficiente, lo hemos entendido todo. No, pero no, de verdad. No, no en ese aspecto. No, no, no. Así es, no. Arriba del escenario habla, arriba del escenario. A la última, una más. A ver, si estuvieras en el avión de Viven y tuvieras que comerte el cadáver de alguien para sobrevivir, ¿por qué parte del cuerpo empezarías? La gordita o el gordito de turno. ¿Pero qué parte del cuerpo de turno? Ah, por las piernas, ¿no? El jamón, claro. Las piernas, ¿no? El jamón, claro, como no. El, el, el... El isquiotibial. Exacto, el culillo, el culillo. Yo empezaría por el culillo. El culillo, hombre, donde haya carne, donde haya carne. A ver, esa moral. Por el amigo no va a empezar, ¿no? No, menos.